Éxodo 19.1 Al tercer mes después de la salida de Egipto, ese mismo día, llegaron los hijos de Israel al desierto de Sinaí. Dos partieron de Refidim, y al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Allí acampó Israel frente al monte. Tres Moisés subió hacia Dios. Yahvé le llamó desde el monte, y le dijo, Así dirás a la casa de Jacob y esto anunciarás a los hijos de Israel. Cuatro Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Cinco Ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seis seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. El siete fue, pues, Moisés se convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Yahvé le había mandado. Ocho Todo el pueblo a una respondió diciendo, Haremos todo cuanto ha dicho Yahvé y Moisés llevó a Yahvé la respuesta del pueblo. Nueve dijo Yahvé a Moisés, Mira, voy a presentarme aquí en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así te dé crédito para siempre. Y Moisés refirió a Yahvé las palabras del pueblo. Diez Yahvé dijo a Moisés, Ve donde el pueblo y haz que se santifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos once y estén preparados para el tercer día, porque al día tercero descenderá Yahvé a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Do se deslinda el contorno de la montaña, y di, guardaos de subir al monte y aun de tocar su falda. Todo aquel que toque el monte morirá. Trece Pero nadie pondrá la mano sobre el culpable, sino que será lapidado o aseteado. Sea hombre o bestia, no quedará con vida. Cuando resuene el cuerno, subirán ellos al monte. Catorce bajó, pues, Moisés del monte, a donde estaba el pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Quince Y dijo al pueblo, Estad preparados para el tercer día, y absteneos de mujer. Dieciséis Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Diecisiete Entonces Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Dieciocho Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. Diecinueve El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Veinte Yabé bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte. Llamó Yahvé a Moisés a la cima de la montaña y Moisés subió. Veintiún dijo Yahvé a Moisés. Baja y conjura al pueblo que no traspase las lindes para ver a Yahvé, porque morirían muchos de ellos. Veintidós Aún los sacerdotes que se acercan a Yahvé deben santificarse para que Yahvé no irrumpa contra ellos. Veintitrés Moisés respondió a Yahvé. El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos lo has prohibido, diciendo, señala un límite alrededor del monte y declara lo sagrado. Veinticuatro Yahvé le dijo, anda, baja, y luego subestullaron contigo. Pero los sacerdotes y el pueblo no traspasarán las lindes para subir hacia Yahvé a fin de que no irrumpa contra ellos. Veinticinco bajó, pues, Moisés adonde estaba el pueblo y les dijo.